Dime segundo, antes josé es el otro en serio se le sacó el otro la puta de la estrella está ahí ¡Pues lo cierto! ¡La puta se despegue! ¡Jajaja! ¡Y ahí también! ¡Claro! ¡Tenemos un programa! ¡Claro! ¡Tenemos un programa que ya le hacen todo el... ...duelo previo! ¡Las condenadas! ¡Exacto! ¡Cada una! ¡Oye! ¡Los dones son más... ¡Los dones son más... ¡Los dones son más! ¡Oscar! ¡Cuánto es la previa! ¡Ahí te vas! ¡No te brujes! En fin marzo en la factura del agua se sale eso ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Pues lo cierto! ¡Suscríbete! 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 Un aplauso por favor, desde el momento puede estar acá. Los amigos también que fueron parte de este evento por el show de la lucha. Los chupetas, chicles, cabajos, chicles, traigan, caramelos, chupetas, cabajos, cabajos, cabajos.